Al volver en el SportsCenter seguimos de cerquita, Zlatan Ibrahimovic en su primer entrenamiento con el Galaxy, así que no se vayan. ¿Quién está en el Manchester United? El Manchester United. Sí, Anthony Joshua. Benjamin Botkan. Los Angeles. Bienvenidos a Zlatan. Es una estrella mundial, es Dios, como él dice, ¿no? Este es el club más grande de este país. Así que, es perfecto. Si hay alguna oportunidad de jugar en el World Cup, también afecta a MLS y Galaxy. Déjame primero disfrutar aquí. Estaba Ibra luego de 33 títulos europeos. Ahora es turno de ir por América. Estoy feliz de estar aquí. Finalmente estoy aquí. Y estoy muy emocionado, estoy esperando a jugar. Y solo quiero salir en el campo. Sé que ha sido un tiempo largo para mí, donde no he estado en mi ritmo, donde he jugado todos los días, casi por la enfermedad que he tenido. Pero cuando llegué a Inglaterra, todos decían que yo era viejo. Pero el fútbol es como lo es, es internacional. Yo siempre digo que el fútbol es una religión. ¿De dónde vas, de donde 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 vas. Y no puedes competir con el fútbol. Tenemos 4 billones que juegan fútbol en el mundo. Y imagina la concurrencia ahí. Cómo es. Y imagina cuando estás en el top, cómo te sientes. Se siente bien aquí. Y su profesionalismo. Increíble, me dijo. ¿Cuántos años? No sé qué les han pasado. Creo que 8 años, 7 años de que estuve con él en el Barça. Yo pensé que ni se iba a acordar de mí. Pero veo que sí. La verdad que muy bien. Como siempre. Muy humilde. Saluda a todos muy bien. El vestuario lo recibió de la mejor manera. Y estamos felices de que esté un jugador de la talla de Dios. Es una estrella mundial. Es Dios, como él dice. Bueno, estuvimos hablando un poco de todo. Le estoy hablando de su lesión, de la rodilla. Cómo estuvo, cómo viene. Está muy contento de estar aquí, la verdad. No me dices, vengo a la ley, pero parece que sea México. Me dice, todo está lleno de mexicanos aquí. Y le digo, no, al final la ley va a ser tuyo. No te preocupes.